Yo canto con mis amigos y divertir mis paisanos A divertir mis paisanos, a cosas que no me asoman A todos los becerillos y también digo la loma También digo que la loma, como todos los compañeros Desde chico y me he criado, soy gaucho Salavine Con el canto conmigo todo, hasta me doy compañero En el barrio Peléguen, los campos de Montenegro Conozco muchos lugares, añorita y quindiría Chica Juliana y Paloma Y también Santa Lucía, que cantaba como un grito Yo digo que los heridos, que me voy a olvidar En esa escuela mi amigo, donde me supe educar En esa escuela mi amigo, donde me supe educar Como lo dijo Carlitos Cámalo y de defraudar Con perdón de los barrios Las chicas de los heridos Las chicas de los heridos Nos salió el baile Chica de los heridos Salió el baile Perdón eh Con perdón de los heridos Venetano y de pasajero Amigos estamos bien Vamos amigos Amigos ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡A ver! ¡Hasta te confundí que hiciste! ¡Porque te habrás elegido! ¡El control de los venidos! ¡Con emisión de las pérdidas! ¡Vamos! 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 Solo a la muerte le temo porque es algo natural aunque tengas mucha plata pero te lo llevo igual Yo te lloré calavera y me dejé entregar en la viola de los cantores nunca me quiero agrandar En esta vida cantora algo lindo y aprendido no agrandarme si he ganado ni achicarme si he perdido hasta que de esa manera nunca me hago de rogar amigos de corazón te quiero felicitar ¡Hey! ¡W Catch! Cuando se me pecen donde creo que suena hay conocidos cantores Los cantores de buena fama Yo tengo un cacho cortino Donde quieras encantar Disfrutando mis historias Un rato para tener ¡Vá! 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 ¡Aquí voy a terminar! ¡Aquí me conmigo a regalda Un rato para entonar! ¡Vá! 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 Ya que vine en locación En algo me he entregado Y cuando yo me presento Mucho se saca el sombrero ¡Vá! 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 Conozco muchos lugares, lo digo de corazón, cantaré por mis amigos, digo que en esta ocasión. Digo que en esta ocasión, no lo voy a desplaudar, a muchos yo los conozco y no los puedo nombrar. Y no los puedo nombrar, como te digo mi amigo, cosete mucha amistad, por eso tengo amigos.